La misión me ha ayudado mucho en valorarme como madre y aprender mucho de mis compañeras que trabajan la labor social en mi comunidad junto con el Consejo Comunal. De verdad estoy muy agradecida con mi presidente de que me dio una casa, me dio mi misión y puedo crear a mis hijos conmigo. Las que queremos patria, vamos con Chávez. Chávez.